SE TE ACABA EL TIEMPO Puedo sentir a mi hermana cernirse sobre ti. Tu familia es persistente, al menos. No más que la tuya. Mi hermano pasó años sufriendo el castigo por el camino que le hiciste tomar. Por fin se hizo justicia. Que esto sea el fin del asunto. ¿Qué pasa? ¡Cámbalo! ¡Cámbalo! ¡No! ¡No! Gracias. 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 Los hechiceros de la vanguardia no son como Osiris. No me lo esperan. No me lo esperan. No me lo esperan en astucia. Sabathun cumplió con lo prometido, y ella no escapó ilesa. Su gusano es mío. Estoy segura de que me otorgará muchos conocimientos. La maldición de Ciudad Ensoñada aún puede romperse. Ve a casa, guardián. Prepárate para lo que sin duda vendrá. No me lo esperan. No me lo esperan. Un saludo. No me lo esperan. Lo esperan. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias amigo! Sabathun trató de enterrarlo, de usarlo como moneda de cambio. Tenía su rostro y hablaba con su voz, pero no eran sus palabras. No creí que la reina bruja cumpliera su palabra. Yo pensé que nunca volvería a verlo. Está perdido en su sueño. Sin la luz es difícil saber si podrá recuperarse. Pero está a salvo. Necesito tiempo, guardián. Cuidaré de Osiris. Cuando despierte, quiero que lo primero que vea sea mi rostro. Quizás bromee con que ahora... ¡Estamos a mano! Sabathun tiene muchos enemigos, pero nunca se ha enfrentado a Saint-14. La encontraremos y... Esta vez... Ella terminará enterrada. En la que se ha entrado, no dejes que haber desperdicado. El camino de la mano a la mano va a dar a la nuestra. Nadie acaba. Pantámoslo. Hay un camino en el camino en la nuestra. No se puede ser, pero no se puede ver. Acá está un camino en los dos... Dilecentes y la mano a la mano a la mano. De los dos... Y de los tres... ¿Qué pasó? Fue Sabathun. Las Técnidas creen que puso en marcha un hechizo de contingencia justo cuando el cristal se rompió. Se transpuso con otro sujeto marcado con una runa de la colmena similar. Osiris. ¿Está vivo? Sí, está muy débil, pero vive. Las Técnidas confirmaron su identidad. Es Osiris. No hay trucos. ¿Tienen alguna idea de dónde está Sabathun ahora? No. Podría estar en cualquier parte. Si te sirve de consuelo, sí tenemos algo. ¿Qué tienen? Tenemos a Osiris. De alguna forma, Sabathun cumplió su palabra. Completamente. Me aseguraré de mostrarle mi gratitud. Te sirve de consuelo. No. 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 No.